Gracias, señor presidente. Señoras diputados y diputados, al resto de representantes de entidades del tercer sector que están hoy con nosotros, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la comparecencia del conseller y felicitarle por su nombramiento y decirle que para nosotros esta comisión y, por tanto, el Departamento de Empresa y Ocupación debería ser prioritario en este Gobierno. Nosotros sabemos que ustedes tienen otras prioridades, otras incluso ilusiones personales, y que dedican su tiempo y sus recursos especialmente a otros temas, como a separar a Cataluña del resto de España, pero nos gustaría recordarle que el principal problema de los catalanes no es el derecho a decidir ni el supuesto maltrato que recibimos por parte del Estado, sino que es el paro, la miseria y la corrupción, por cierto, y la clase política en general. Entonces, como nosotros pensamos que esta debería ser una comisión prioritaria y, por tanto, un departamento prioritario, pensamos que es un reto, un reto que ustedes están asumiendo y la verdad es que les deseamos toda la suerte del mundo y deseamos que estén ustedes a la altura del reto y de las circunstancias. Esperaremos que usted tenga más suerte y tenga más aciertos, sobre todo, en la gestión de este departamento y en su consellería, más que la que ha tenido en su puesto anterior. Y esperemos que no tenga ustedes las polémicas y los errores que a nuestro entender ha tenido usted en la gestión de la consellería de interior. Sinceramente, su nombramiento nos ha sorprendido, porque que nosotros sepamos, usted no ostenta una dilatada trayectoria ni profesional ni política en el plano del empleo y la empresa. Y nosotros pensamos que este tema debería estar incluso apartado de toda polémica política y debería estar dirigido por personas que ostentaran un claro perfil, una clara experiencia y un claro conocimiento técnico de estas materias. Y que, por otra parte, además, no hubiera otras distracciones. Y cuando digo distracciones, me refiero a algunos nombramientos que han tenido lugar tanto en el ámbito del departamento como en el ámbito de la comisión, que lo que hacen es distraer la atención a nuestro entender y generar un caldo de cultivo que, sinceramente, no nos gusta. Me refiero al seguimiento mediático que ha tenido la designación del señor Bonastre como secretario de Empleo, una persona que, como saben, fue condenado por malversación de caudales públicos y que fue indultado. Y, por otra parte, la designación como vicepresidente de esta comisión, que ya ha generado alguna polémica incluso en la primera sesión de esta comisión del señor Crespo, que, respetando absolutamente la presunción de inocencia que le ampara, pues que pensamos que puede distraer la atención del tema central, que es trabajar en esta comisión y en este departamento. Nosotros pensamos que debería primar un criterio técnico antes que político y no premiar usted, pues, ser la mano derecha, por así decirlo, del señor Mas y ser uno de los principales impulsores del proceso soberanista. Pero, bueno, el tema central de mi intervención me gustaría que fuera a llamar su atención, porque entendemos que este ámbito del empleo y la empresa ha estado absolutamente desatendido en los dos últimos años. Y eso no lo decimos nosotros, sino que se puede ver con datos objetivos, que, por cierto, no he escuchado muchos en su intervención. Y yo creo que la explicación no es falta de ideas, ni falta de recursos, ni falta de capacidad del conseller anterior, sino simplemente que las prioridades no han sido estas, sino que han sido estar preparando el camino hacia la separación del resto de España. El anterior conseller hizo muchas promesas en la primera comparecencia que tuvo en esta comisión. Hizo promesas incluso, pues, sorprendentes, ¿no?, como que iba a reducir el paro a la mitad. Hizo promesas recurrentes, que las llevamos escuchando muchas legislaturas, como reformar el SOC, eliminar trámites administrativos, crear la ventanilla única empresarial, evitar deslocalizaciones industriales, bueno, un largo etcétera de promesas que vemos que no se han cumplido, porque no es que no se hayan conseguido solo los objetivos, sino que ni siquiera se han puesto en marcha las medidas para llevarlos a cabo. La situación actual es alarmante, es alarmante. Somos líderes en determinados datos negativos relacionados con el mercado de trabajo y el sector empresarial, y yo creo que usted los conoce perfectamente, pero viendo el discurso que ha hecho y viendo, además, las prioridades de cuáles son en su Gobierno, pues no está de más recordarle algunos datos, porque parece que ustedes o no los conocen o no les dan la importancia que tienen, o conociéndolos y dándoles la importancia, tienen otras preocupaciones que les interesan más. Hay 850.000 personas en Cataluña que quieren trabajar y no pueden. En el ámbito juvenil es alarmante, tenemos un 52% de personas jóvenes, pero además es que somos una de las comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de los denominados ninis, jóvenes de 18 a 24 años que ni trabajan ni estudian. Somos líderes absolutos, eso sí, después de Andalucía en destrucción de empleo. Somos líderes también en emigración de personas, personas que hemos formado con recursos públicos en Cataluña y que han tenido que irse porque no encuentran trabajo. Más de 150.000 personas en los últimos tiempos. Somos líderes también en caída de demanda interna de nuestros productos. En definitiva, hay todo un seguid de datos de empresa y ocupación que demuestran que incluso con comunidades autónomas que tienen el mismo régimen fiscal que nosotros, que tienen el mismo régimen administrativo, el mismo régimen político, no tienen los datos tan nefastos en empresas y ocupación como tenemos en Cataluña. Y eso, evidentemente, se demuestra porque gastan menos quizás en estructuras políticas y en medios de comunicación públicos y concertados y dedican menos tiempo a hablar de cómo separarnos del resto de España y trabajan más haciendo los deberes. De estos datos, además, se han hecho eco muchos agentes sociales y empresariales que les piden a ustedes que reconsideren su política de huida hacia la independencia, pero me parece que hacen oídos sordos. Y una última referencia es el acuerdo de Gobierno con CIO. Vemos que las políticas en empleo no son prioritarias, son prioritarias para ustedes todos los proyectos de separación, que no tenemos ninguna duda de que ustedes lo van a llevar a cabo, no tenemos ninguna duda de que se van a gastar todo el presupuesto en crear más estructuras, pero tenemos muchas dudas de que van a llevar a cabo las medidas en materia de empleo, porque es un recopilatorio de promesas fallidas, tanto del tripartit como del Gobierno anterior, y que desde luego no nos convencen. Su discurso a nosotros nos ha sorprendido en el sentido negativo, porque primero de todo ha dicho que va a ser una política de continuidad, lo cual ya es preocupante. Pero después, además, vemos que ha sido un discurso absolutamente inconcreto, lleno de, si me lo permite el atrevimiento, obviedades y sin objetivos ni prioridades. O sea, hablar de que el Servicio de Ocupación de Cataluña va a tener como prioridad mejorar la ocupabilidad de la gente, hombre, es que no debe ser una prioridad, es que debe ser un objetivo intrínseco de su funcionamiento. Es que, si no lo cumple, es que no está cumpliendo los objetivos del Servicio de Ocupación de Cataluña. Bueno, para nosotros de Ciutadans pensamos que la solución del empleo pasa por un trámite previo, que es crear un clima y unas condiciones favorables para que se genere empleo y quitar piedras en el camino al sector empresarial de los trabajadores. Lo primero sería dar estabilidad jurídica, política e institucional para evitar la huida de empresas, que es justamente lo contrario de lo que ustedes están haciendo con sus aventuras independentistas. Después, la generación de empleo, como usted ha dicho, viene por la reactivación de los sectores económicos. Eso es evidente, eso es una obviedad más. Lo que nosotros pedimos es que ustedes tracen planes estratégicos no a dos años, sino que ustedes acuerden con los partidos de esta Cámara planes estratégicos sectoriales, que no duren solo una legislatura y que no se cambien cada vez que un nuevo partido llega al Gobierno. Y me hablo en temas de industria, de comercio, de turismo, de energía, de economía del conocimiento, economía social, etcétera. Después, disminución de trámites administrativos, por supuesto que sí, hay que quitarle las piedras al camino a las empresas. Y es justamente lo contrario de lo que ustedes están haciendo. Y también hay que estar abiertos a la homogenización, ¿por qué no?, de algunos trámites para simplificar la vida de las empresas. Y también mucha coordinación con las entidades locales, porque los principales trámites que restan tiempo y trabajo y dinero a las empresas y a los emprendedores muchas veces están en el ámbito local. O sea, que debería haber un pacto a nivel catalán y español para que los trámites administrativos a las empresas sean cada vez menores. Potenciar la Administración electrónica, no ha dicho usted una sola palabra. Estos son los climas y las condiciones que nosotros pensamos que deberían favorecer la creación de empleo. Después está el ámbito de las políticas activas de empleo. Usted, incluso en esta intervención, ha pedido más competencias. De ustedes quieren más competencias y más autogobierno. Pero si ustedes tienen la competencia más importante, que es la de las políticas activas de empleo, y no la ejercen. Tienen un servicio de ocupación de Cataluña que no lo han reformado en la última década, que no responde a las necesidades. ¿Para qué quiere usted más competencias y la que tiene no la ejerce? Reforma usted el Servicio de Ocupación de Cataluña. Adáptelo a las necesidades del mercado de trabajo. Termino, presidente. Adápte las metodologías de intervención. Que en el Servicio de Ocupación de Cataluña se dé una atención personalizada, dependiendo de los colectivos. Que la atención que reciben los jóvenes no puede ser la de personas que están paradas de hace diez años. Mejorar el sistema integrado de formación, por supuesto. Ya lo llevamos escuchando muchos años. Y, sobre todo, no se olvide de aprovechar las infraestructuras y los recursos humanos de los que se dispone ya en el ámbito educativo. Fomento de la contratación, programas de apoyo concretos a las empresas y a los autónomos. Nosotros estamos a favor de la creación de estatutos de autónomos, estatutos de emprendedores, siguiendo el modelo francés, que lo que aglutinan es un conglomerado de medidas y de coordinación de las diferentes Administraciones para fomentar y favorecer y facilitarles la vida a estos autónomos y a estos emprendedores. Luchar contra la morosidad para que las empresas cobren. Facilitar el crédito, que usted ha hecho una mención, pero me gustaría saber cómo van a llevar a cabo este plan de microcréditos con el que nosotros estamos muy interesados, porque pensamos que es el principal problema que tienen las empresas. Y, desde luego, impulsar la innovación y la investigación como eje transversal. Y, por último, para todo lo que sea desarrollar el sector empresarial, fomentar la creación de empleo, reformar el Servicio de Ocupación de Cataluña, aprovechar las políticas activas de empleo de las que ya se dispone en esta comunidad autónoma, tendrá nuestro apoyo incondicional. Pero para seguir con el victimismo y el lloriqueo habitual de España nos roba y tienen la culpa de todo, desde luego con nosotros nos cuenten. Muchas gracias.